Música 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 Y así te pasan las horas que danza y zapateo y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos entonces tendrá la tarde la luz y un oso con negro que prometieron volver y que lejos te perdieron a mi hombre y mi hija de los campos y conmigo en el cielo y que lejos te perdieron y que lejos te perdieron que sabes si muchas veces tu vida no te da miedo de que rasoró el encanto bajo la luz y el océano Música 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 Cuando llega el carnaval cruzamos de sin poderos y estamos buscando fiesta con tu simones y mi alegría con tu pochito casado cubres tu violista pelo y no dormido de que rasate y sube la dignidad de los mates músicos de este cuerpo nuestro Música 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 Música